Desde el cautiverio, uno de los policías retenidos por los normalistas en la comunidad de Turícuaro, Michoacán, narra la forma en que fueron retenidos hace cinco días. Nos tienen como delincuentes, revela. El grupo de seis elementos del GOE y la policía ministerial permanecen en un cuarto reducido, donde reciben al día una raquítica ración de alimentos, comparten un sanitario y no se han bañado desde el domingo. Todos esperan impacientes que sean liberados. Angélica Viridiana Sánchez es la mujer que se convirtió en la primera madre este 10 de mayo en el Hospital General Regional Nº 1 del IMSS en Morelia, Charo, a las 3 horas con 40 minutos. Dio a luz un varón que pesó 3 kilos 100 gramos y midió 53 centímetros. Angélica es primeriza y no ocultó la felicidad al verse convertida en madre. Directivos del nosocomio felicitaron a la nueva mamá y le regalaron una rosa roja. Familias enteras se han congregado en el Panteón Municipal de Morelia para recordar a las madres ausentes. Las tumbas lucen colmadas de flores mientras grupos norteños de banda entonan las melodías que en vida le gustaban a las mamás que ya se fueron. Tristezas añoranzas envuelven al Campo Santo este 10 de mayo. El Cabildo de Morelia aprobó por unanimidad el Programa Anual de Inversión 2013 que asciende a $761.071.851 para realizar en todo el municipio un total de 772 obras, de las cuales 291 estarán ubicadas en la zona rural y el resto de los cuatro sectores de la ciudad. Los recursos son de origen estatal y federal. En la capital michoacana se colocarán 100 videocámaras que estarán conectadas al Centro de Comunicación y Control y Comando C4 de Morelia para resguardar la seguridad y disminuir los índices delictivos. Así lo aprobó el Cabildo Municipal para que la empresa Eumex instale esos equipos que donará esta misma firma comercial a cambio de que sigan permitiendo instalar publicidad en las paradas del transporte público. La huelga de la Universidad Michoacana cumple cuatro días de haber estallado. Este 10 de mayo, algunas mamás, maestras, han dejado el festejo para realizar las guardias de rigor en los edificios paralizados por el movimiento que han emprendido los catedráticos. Cuasar TV, las noticias en breve.